Hola, ¿qué tal? Esta tarde estamos aquí en Bunker, con Descubre Magazine, con Ignacio Caputo, chef de Faina. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, bien, Paquito, bien. ¿Todo bien? ¿De dónde te conectas? Te veo en una cocina, creo, ¿no? Claro, 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 en la cocina de Faina. Ah, bien, bien. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Faina? ¿Y Faina es una...? ¿Me escuchás? Sí, ¿te escucho? Ah, Faina es un nuevo establecimiento que se creó acá en Bordeaux, donde hacemos pizza del estilo argentina, a la parte, con todo producto vivo. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? ¿Que podemos ir cualquier día, de lunes a domingo o...? No, tenemos que descansar también. Sí, pregunto, pregunto. No, de martes a sábado. ¿De martes a sábado, mediodía y noche o solo noche? Mediodía y noche, la cocina está abierta de 12 a 12 y media de la tarde y volvemos con la cocina de las 19 a las 23. Ok, perfecto. ¿Y estáis situados en la Plaza Fernanda Farga? Plaza Fernanda Farga, el pleno centro turístico de Bordeaux. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos cuando pasamos por el lado que eso es Faina? Sí, pues, está en el mercado grande, en amarillo, con los colores de boca, Faina o Bordeaux. Ok, perfecto. ¿Y qué variedad podemos tener de pizzas? ¿Cuánta variedad más o menos tenéis? Tenemos las clásicas argentinas, mussarela, napolitana, fugaceta y bueno, después agregamos una o dos pizzas que van cambiando todas las semanas en relación a los productos que encontramos en el mercado. Ok, para los que no comen carne también tenemos vegetales. ¿Es pizzería vegetal? Será que no te escucho. ¿Pizzería vegetal? ¿Tienes pizza vegetal? Claro, tenemos para los vegetarianos una pizza en opción con todos vegetales. Ok, perfecto. Porroles, champiñones, tomates, berenjenas, zapallitos, todo grichado, con especias muy, muy buenas, se vende muy bien. Ok, perfecto. ¿Y estáis organizados para que vengan eventos, a realizar eventos? Por el momento, con el contexto actual, vos sabés, está todo un poquito limitado, pero en el futuro vamos a poder hacer algo. Ok, perfecto. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos a Fernanda Farga? Por entrar o en auto. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, abierto de martes a domingo. De martes a sábado. De martes a sábado, o sea, domingo y lunes cerrados. Domingo y lunes hay que descansar, vos sabés cómo es cierto. Bueno, y a ver, para los turistas que vienen por aquí, tú que llevas aquí muchos años, ¿qué nos recomiendas que tenemos que visitar en la ciudad? Para mí, la parte más linda, la plaza de Parlement. Ok. Temio Bar de Oub. Ok. Le Bastard Flux. Ok. Y después de algo que me gusta a mí particularmente es el antiguo Coliseo Romano, que está detrás de... Padre Galían. Padre Galían, ¿no? Padre Galían. Bueno, ok, perfecto. Bueno, ¿y qué nos recomiendas comer? ¿Tenéis alguna pizza especial con los ingredientes sudoés? La fuga zeta. No te podés perder la fuga zeta. Ok. Lo mejor que hay es la fuga zeta. Y todo bien acompañado con fainá, ¿eh? Atención, la clásica faina argentina, acá la tenés, única en el mundo. ¿Qué es la faina, para la gente que no la conoce? La faina es una galet de harina de poichil con aceite de oliva, sal y pimienta. Ok, perfecto. Y cocinamos en el horno. Y todas nuestras pizzas están acompañadas de una parte de faina. Ok. ¿Podemos llegar a comer en plaza y también podemos llamaros para hacer libración o a usted? Bueno, en el momento no tenemos libración, pero sí tenés para llevar. Ok. Venís, pedís acá en el mostrador y la podés llevar a su casa. O podés comer acá con nosotros y tomar una cerveza bio, vino bio, bebida todo bio. Ok, perfecto. Pues Ignacio, muchas gracias por este momento, por esta aceptación. No, gracias a vos, por haber contado con nosotros y acá nos estaremos esperando. Oye, ¿qué has hecho? Pues te mando un saludo. Cuídate. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao.